Esta vez vine con los Teletubbies de nuevo Para llamar tu atención ¡Eso! Teletubbies el primero en subir a la torre se lleva los diamantes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Fue un calicero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo miedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No? 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 ¡Meno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? ¡Meno, tú estás pendejo, tú estás pendejo! ¿Ah? ¡Meno, tú estás pendejo! ¿No? ¡Meno, tú estás pendejo! Que divertido es ese hijo de perra ¿Acaso quieres morirte Krilin? Mira ese potencial Hola Hola ¿Cómo te llamas? Melisa Lindo nombre Necesita novia urgentemente Gracias ¿De dónde eres? Sinaloa ¿Y tú? Edad 21 Puta, qué ofertón Me interesa Ah, caray, eso sí me interesa Tiene duro No me duele Alán, qué pendejada hiciste Buenas noches Yo veo tus vídeos Soy fan de este hombre Aquí Yo estoy como III Estoy sincera Dime Pero No me duele No me duele Me duele Claro Con No me duele No me duele Yo Si No me duele ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!